Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buen día Buenas tardes Bueno, he de anunciaros que hemos cerrado Esas televisiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nos quedamos con la principal ¿Por qué no tenían audiencia? Muchísima Pero no nos interesa Ese tipo de audiencia No Somos electos Era una investigación de campo Un experimento A ver cómo reaccionábamos Seguimos con nuestra magnífica programación Principal y vértice De nuestra existencia ¿Existimos? Hay algunos libros que lo atestiguan Temporariamente Existimos Por un tiempito Media horita, ¿no? Que dura el programa Y después No, a lo mejor algunos años más también Después del programa Esperamos a la semana siguiente ¿Se entiende el programa? Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? ¿De fuegos? ¿De fuegos? De nuestra temporalidad Que en algún momento Ese programa se va a terminar Y nosotras también Y nosotras también Mucho después Eso espero Que el programa Porque viste cómo está la cosa ¿No? ¿Qué cosa? Hay que ir con escudos ¿No? Hay que ir con escudos Rodeados de escudos Pero claro Son escudos particulares Porque son escudos Contra ciertas cosas Y contra ciertas otras No Al revés Habría que No Es decir Que es como el inconsciente Que se dice Que se abre y se cierra Como liberar el escudo Para dejar pasar Lo que nos alimenta Y ponerle el escudo Para hacer frente Al enemigo Bueno, perdón Pero es un escudo permeable El nuestro ¿No? Porque la poesía Pensaba que es una cosa muy Muy de función Más que de estructura ¿No? Digo más que Es que es muy permeable Es un escudo inteligente Vivo ¿No? Que tenemos un arma Que nos protege Y también O sea, nos defiende Y también Es un alimento Yo lo tomaba Como así ¿No? Como un alimento Vitamínico Que después sirve Para fabricar el escudo ¿No? Cuando decimos Es un arma Que ayuda Para fabricar el escudo Pero es que tienes Que quitar el escudo Para dejar entrar Para que Dejar entrar El alimento Más poesía Me hacen acordar A las cruzadas Ustedes Con los escudos Y le cruces Bueno, pero No hay lanzas No hay caballos No hay armaduras Solamente un pequeño escudo Así como para Viste Que son Que los golpes Son Además que Hay que ser muy Hábil En el uso del escudo Pero yo no entiendo Como que Bueno, no entiendo Pero digo que Es como Que es el cuerpo O sea Se hace en el cuerpo El escudo Se hace No es una cosa Que llevamos O sea Que al Nutrirte de poesía Al leer poesía Ya tus células De tu cuerpo De tu cuerpo Y se hace De palabras ¿No? Bueno, no os paséis ¿No? Sí, el cuerpo Está hecho de palabras Y no sería un cuerpo Solamente biológico Daría No sé Sí, sí Pero que Bueno La poesía Es un escudo Pero yo pensaba También Claro Que te permite Utilizar Otros recursos Atacar las ideas ¿No? Atacar las ideas Estaba recordando Que este verano Al final del verano Me crucé con Carmen En la calle Y Y me dice Acabó de ver a Norma Está espléndida Y yo le dije Sí, me ha dicho Que se ha pasado Todo el verano Estudiando Dice Ah Por eso será ¿No? Que era Así como Que Bueno, eso Sí, claro Yo no lo veo Tan No lo veo Tan Raro O sea, es que Si estudias Si lees Y tal Tu cuerpo es otro O sea, tu aspecto físico Y tu salud es otra Que si No haces eso O sea, es que Te nutres de eso El cuerpo También tienes que comer Bueno, te cocina muy bien Te cocina muy bien Tienes que comer También tienes que Están haciendo una diferencia Entre el organismo Y lo que es el cuerpo Claro El cuerpo es un cuerpo Pero yo creo que también Están las ideas Porque Estaba espléndida Norma Es por las ideas No solamente por lo que come Claro También hacer todo ese trabajo Para poder luchar Contra toda esa perversión Que nos están enseñando Ahí Delante nuestro Constantemente Para ¿No? Por eso yo hablaba De escudo ¿No? Para Estaba estudiando Porque Son barbaridades Que nos están enseñando Todo el tiempo Una barbaridad Otra 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 Digo como Sí, barbaridades Como cosas inhumanas Que nos ponen ahí Yo creo que tenía mucho que ver Con el proyecto Ya estaba estudiando Para ¿No? Porque estaba preparando algo También Es decir Tenía un futuro Y ese futuro Te permite hacer Y te permite también Defenderte de otras cosas Que no te corresponden Que no están en el proyecto Claro Estás vinculada a otros Estás vinculada A ideas Estás vinculada A proyectos Estás vinculada ¿No? Digo que no estás solo Porque también la gente Es que está muy Muy sola En el sentido Que aunque esté rodeada De gente No está atada A los otros A los otros A los proyectos Como dice Elena O a frases Y eso Viene en el aire Porque balas hay Menaza dice O sea que eran moscas No eran balas Pero él no estaba ahí Para Él estaba para escribir Ese poema Ahí No estaba para Para morir En ese lugar No porque las balas Nos las disparan Todos los días A todas horas Son ráfagos Ametralladoras Pero claro Si uno está En una cosa La otra Eso Le defiende El estar en otra En otra tarea Una trinchera Una trinchera Que te arma Sí pero lo comparamos Siempre con Cosas conocidas Y un poco Perdemos lo que ¿No? Sí es otra cosa Es como Tener una misión En la vida Igual Vas a morir Y uno no sabe Cuando le va a tocar Pero tener una misión Te lleva en la vida Y cuando no tienes misión Uno está muy expuesto A cualquier cosa Si no tenés Misión Como decís En la vida De la vaca Claro Comeando La necesidad Es básica Hacen contigo Lo que quieren Si quieren filetearte Te filetean Las masas son rebaños ¿No? Las tratan Como de rebaño Ahora para acá Todos para acá Ahora para allá Y maltratándolas Ojo Porque no es solamente Que dirigen su vida Sino que le dan paros Por ahí Paros por allá O le regalan vacunas Bueno Se va a vacunar De una cosa Y te dice Ah Pero no tienes la vacuna tal Te la pongo gratis No No se puede hablar De esas cosas Elena Perdón Que después Youtube está vigilando El uso de las palabras Que hacemos Youtube Pero si somos muy bonitas Que va mal Podemos poner otro nombre ¿Palabra explotación Está censurada? No lo sé Podemos ir Haciendo pequeños vídeos Para ir Probando Probando las palabras Reprimidas Las palabras censuradas Para explotar mejor A los pueblos ¿No? A los ciudadanos Todo Es para Es que Qué bárbaro Claro Porque además Pensaba No nos están cerrando Cerrando Toda la información Que Que llega De Rusia Cada vez Están cerrando Más Para impedirnos Que sepan Y es increíble El poder que tienen Porque están Cerrando La información Yo buscaba Hace unos años Estaba siguiendo Una cantante Rusa Pero bueno Era un monstruo ¿No? Que tenía además Un coro de hombres Detrás Bueno Que se Era unos vestidos Bueno Era un personaje Impresionante Ya no lo encuentro De ópera Es que fue Un accesorado Un No Era Cantaba Cantaba Muy Muy diversos Las canciones Que hacía Pero no lo encuentro más Ha desaparecido Vino los vídeos Ahora Sí, sí Nuestros vídeos De tango Por ejemplo Autor Y esto Lo han quitado O como es Pero que Ahora la información Que puedes encontrar De Rusia Porque claro Eran vídeos En rusos Todo era ruso Muy difícil De encontrar Bueno Digo que Están Están Cerrando Las puertas De la información Para que deje De llegar Estamos en guerra Claro Es el enemigo ¿No? Es el enemigo Y del enemigo No podemos saber nada Pero también es Sospechoso Porque del enemigo No podemos saber nada Si ya sabemos Que es un enemigo Están haciendo un muro Como el muro de Berlín O el muro de Pero es un muro De ¿No? Con la información Para Las balas No nos llegan Porque estamos lejos Pero nos llega Toda la ideología De la guerra Estamos en guerra Y los efectos También para la salud De la guerra Porque hay más enfermedades Más Infecciones Las pestes Claro ¿Te crees que no van a volar Los bichos De allá De Irán De Irak De Jordania Van a volar Van a volar Todas las pestes China y Rusia Han decidido Que ya Van a usar Más transacciones En dólares Ah, mira Se acabó Bolivia Bolivia Va a hacer transacción Con China Con La moneda china Que no me acuerdo Como se llama Juan Mira que bien Que sí Que ya se van a poner Se van a poner en acción Pero nosotros Estamos del Del lado equivocado Del buen lado Estamos del buen lado Somos socios De Estados Unidos No Digo Nosotros los europeos Vamos a recibir Por lado Tontos Bueno, pero Virginia está aprendiendo Chino Nos vamos a China Claro, es que nosotros Como Grupo Cero Estamos En el universo Digo que estamos En otro Aunque estemos aquí Pero Estamos En otro pensamiento Y leemos a Mayakovsky A A Dostoyevsky A todos Y nos encantan Los músicos rusos Así que nosotros Nuestro alma Es rusa La poesía es universal Es de la humanidad Entonces la humanidad Sabe que hay diferencias Y que respeta Las diferencias De los pueblos Y Y en el fondo En el fondo El humano es el humano Da igual Y los rusos Dicen que es tan fuerte Así Unos Unos hombres Guau No veas Los chinos No Los chinos Son paquitos Los rusos Qué pibones No se le entiende Nada Pero Ni falta Que hace El presidente Chino Está bastante bien ¿No? Sí Alto Formido Muy serio Un señor Muy formal Pero ese patino Norma Te lo dejo Yo Love Putin Ah Bueno Es bajito Ay pero Habla con los animales Sí Cabalga Y sabe tirar Y Juega al ajedrez Es un campeón Es un hombre muy interesante Como Un estratega muy interesante La verdad Bueno Que hay que hacer un trabajo Para avanzar un poquito más De toda esa porquería Que nos ponen por delante Y que confunde a la gente Y se equivoca ¿No? En sus consideraciones Sí Porque ahora Están Hablando de la oposición De Putin ¿No? Están diciendo que la habían Asesinado En la cárcel De Rusia Que no sé Que hay ahí Todo un movimiento Es como si hiciéramos Hay que tener cuidado ¿No? Por esas cosas ¿No? La gente se cree cualquier cosa Que hagan un listado Asesinados O muertos O sin juicio justo Por Estados Unidos O Rusia Tres Entonces Claro Es como los políticos Del PP Son tan tontos Que piensan Que Que pueden ganar Al enemigo Que lo podrán ganar Con malas artes Pero la verdad Las cosas que ellos hacen Son cromañones Lo del PP Son terribles Son asesinos Incultos Porque además No tienen un pensamiento Para nada Para nada Esto no se puede hablar ¿No? Porque es el Sí porque la vecina Es ayuso Entonces Te imaginas Te viene Te pide arroz Y tú dices Mi vecina Y te da bolillas De plástico Pero claro Si puede Te envenena Así que Hay que tener cuidado Total Nos vamos a morir Bueno Pero no por las manos De los asesinos Habrá que morir Haciendo el amor Ah Qué bonito Cuando toque Cuando toque Pero habéis visto Que están haciendo Un desmadre Con el El prisionero ese Que se murió En la cárcel Sí Lo están usando ¿No? Pero y por otro lado Hay un Quilombo también Por Julia Assange Mandar a Estados Unidos Y dentro de poco Se va a encontrar En Estados Unidos Y que ahí Va a ser No sé cómo Lo van a tomar Porque eso Es muy discreto No aparece en la prensa Ni nada Bueno Hay muchas manifestaciones Por el mundo Hace mucho tiempo Lo que pasa Que Que tiene mucho poder Estados Unidos ¿No? Pasa por encima De las leyes Las modifican Dicen No, eso no Eso no Y eso ya se ha quedado Antiguado Es decir Son Campanas sus anchas Y sobre todo Sobre otros países También Ahí se ve El sometimiento Que hay un montón De países Que se someten A A esa falta De ley De Estados Unidos Porque Porque ellos Infringen más leyes Que Julian Assange Julian Assange Era un periodista Que puso de manifiesto Muchas tragresiones De leyes Porque Porque persiguen Al informador Y no al que El traje de las leyes Y denunció Muchos nombres De políticos Y de gente Porque ahí hay otro No me acuerdo ahora mismo El nombre El El Que hicieron una película Que vive en Rusia Porque denunció Toda Toda La 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 porquería De la CIA Era un agente De la CIA Y denunció Que Bueno Que hacían lo que querían En el mundo entero Espiaban Hasta su madre Por encima Del Del conocimiento De De los políticos Está en Rusia Refugiados ¿No? Menos mal Que la poesía No la No la entienden No la entienden Quieren mantener el poder Quieren quedarse con el poder Cueste lo que cueste Aunque tengan que deformarlo todo A los niños A los jóvenes A las mujeres A los ancianos Aunque tengan que jorobar A todo el mundo No dejarle vivir una vida digna Una vida plena Como está posibilitado En el siglo XXI Que vivan los seres humanos No Lo tienen que Distorsionar todo Para ellos Seguir En el poder Aunque no les corresponda Aunque no les toque Aunque no tengan el conocimiento Ni la sabiduría Para tener los mandos De la máquina Ni para guiar un planeta Ellos tienen que seguir ahí Por el claro Si no pierden Es un juguetito Pierden la hegemonía Pierden El poder económico Pierden Sé que pierden Pierden El falo de la madre Y no quieren No se aceptan humanos ellos ¿No? Porque es que es una cosa La verdad que yo Ahora mismo Los mandaría a esa celda De castigo Y empezaría a dar ahí Pero no lo haría Porque les gustaría Hijo puta Así que ni eso Bueno seguro que les gusta Que se dan ellos Después Se maltratan mucho Sí ¿Se dan con qué? ¿Con qué se dan? Con todo Son gente muy Insana Ayer salía en portada Del periódico El País Una nueva droga Más poderosa aún Que en fentanilo ¿Tú te crees De la publicidad De esas cosas? Qué fuerte Ah ¿Te crees? La portada Y te dan la información Y los efectos Y que lo inventó Un laboratorio suizo Y que no No fue a probar Y Y toda la publicidad Que hacen Por eso La culpa de todo La tiene el teatro Del absurdo Que estamos viviendo Según el teatro Del absurdo Donde cuestan Más los órganos En mal estado Que los órganos En buen estado Es que es todo Ah La película La película ¿No? Que hicimos ¿No? Venta de órganos En mal estado Y en buen estado Y aprecio Esa todavía No la hemos hecho Está el guión Está el guión Publicado Pero la peli Estamos juntando Los fondos Para Que fuerte Esa es el masajista No Don Artemidoro Don Artemidoro Las aventuras De Don Artemidoro Es una interpretación Total Toda esa película El tiempo en que vivimos ¿Y dónde la grabaríamos? ¿En Egipto? ¿En Tanger? ¿En países así? Es una buena pregunta La verdad Que es una buena Manera de pensar Porque Nosotras Somos siempre Muy prácticos Es decir Que si hay Que fabricar Un desierto Pues vamos a tomar El desierto Más cercano Y si no Hacemos una maqueta En el jardín Con un poco de arena Y lo filmamos En primer plano Y filmamos Y inventamos Un desierto ¿No? Digo Porque claro Tanger Elena Tiene ganas de viajar Claro ¿No? Egipto está harta De estar encerrada Pero Vamos a viajar Elena Estoy desesperada Podemos ir a la palacita Cristina Martos Que está tan descuidada Que es un desierto Los chicos juegan En el desierto En la tierra Donde caen los perros Pusieron un armatote Que ni los niños Lo entienden Para jugar ¿Sabes? Es un desierto Entonces Le quitan los columpios Y le ponen Que jueguen con arena Donde cagan los perros A los niños Y un cacharro de madera Peligrosísimo Para los niños Qué tristeza Bueno Hoy he visto Acaba de incendiarse Hace unos días Dos edificios De viviendas De 14 y 9 plantas En Valencia Que han ardido En 20 minutos Ardió Todo es Impresionante Bueno pues Hoy vi otro vídeo De que estaban revistiendo Otro edificio nuevo En otro lugar Y el señor grababa Y dice Mira la parte trasera Del revestimiento Es de madera Lo pone Queda precioso Pero todo es de mentira Porque eso Imagínate Todo el revestimiento Del edificio Hecho de madera Entonces todo es estafa Todo es Construyo Compro Encobro Y me largo Y luego Los problemas Para otros Pero que hay Muchas estafas Muchísimas Muchísimas Además que Que ya no hay Ni Vamos que son edificios De alta calidad Se supone Carísimo De Valencia Era carísimo Tanto que La Promotora No vendía Lo previsto Y quebró Y el banco Que la había financiado Se lo quedó De lo caro Que era Pero lo llamativo Que me parece Es que las leyes Que estaban Las de protección Y las de Para la fabricación De edificios Estaban aprobados O sea que Que hay leyes Que te promueven A que se fabriquen Ese tipo de vivienda Lo que pasa Que el urbanismo Lo lleva Cada Cada ciudad Y en urbanismo Hay Un Un Gran manejo Económico Intereses Muy económicos Porque los Partidos De algún lado Tienen que financiarse Para seguir En el poder ¿De dónde sacan El dinero Para Cada vez Ser más poderoso En los municipios De algún lado Lo tienen que Sacar En el urbanismo Ahora mismo Es una de las mayores Fuentes De 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 producción Económica Fue la burbuja ¿No? Y sigue Y sigue Ya lo hicieron Y siguen Les da igual El futuro Les da igual Si los Ciudadanos Van a poder Comprar piso O no comprar Alguien Los comprará Pero ellos Ya han cobrado Lo que tenían Que cobrar Pero Mucha estafa Un político Tiene que proponer Al pueblo Algo No pensar Solamente En su bolsillo Eso no es un político Eso es un estafador La política No es para Enriquecerse Es para Enriquecer al pueblo Para que haya Una Una Posibilidad De desarrollo Vital ¿Qué chiste? Ese era el chiste De la mañana ¿No? Vote mi partido Ustedes van a ser Más felices Y vivir mejor Eso Nosotros Somos Trelogloditas ¿No? Extraterrestres O niñas Ingenuas Que pensamos Que es posible Bueno Es posible Para nosotras Pero claro Si no pensamos Que es posible Hay que hacerlo Es posible El psicoanálisis Ha cambiado Mi vida Me ha encarrilado Para poder Tener una vida ¿No? Estoy desarrollando Procesos de creación ¿No? De manera regular Estoy estudiando Tengo una salud Correcta Tengo una doctora Maravillosa Que me cuida Digo que tenemos Toda una armadura Ahí Que es Un Que estamos Que de niños Que de niñas Que potencia Que potencia Que barbaridad Estamos rodeados Lo de lo imposible Hacemos posible Claro Lo imposible Hacemos lo posible Lo hacemos posible Para uno No para todos Tampoco hay que tener culpas Que por hacer lo posible Para nosotros Oye Pues ya Nuestro trabajo Nos cuesta Por eso También Perdón Que también es un ejemplo Para los demás Porque si Ya te puedes Agarrar A esa A esa salud De la otra persona Y a ese camino También Que es posible Para otras personas Si no A quien miras Pues tú imagínate Ayudando a los demás Claro La política La política Se define Como el arte De lo posible ¿No? Claro Pero no es la guerra Es lo contrario De la guerra La guerra es un negocio Más Claro No es más que eso Bueno Nuestro patrocinador Fundamental De esta institución Cultural Dice que hemos Terminado por hoy Porque tiene que Seguir la programación Que nos lo pasamos Muy bien Pero hay que Seguir Bueno Nos despedimos Muchas gracias La televisión Grupo Cero Al Grupo Cero Al Psicoanálisis Que estamos Aquí vivas Y reunidas Así que Muchas gracias 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 Hasta la semana Que viene Hasta la semana Que viene Adiós Chao Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta El lema El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva